Estas palabras van dedicadas a la chica que un día le di todo mi querer Pero no puedo comprender como tan rápido de mis brazos Quien te habló del amor al oído, antes de ser tu amante fue amigo Quien curó las heridas de tu alma y te enseñó que siempre hay esperanza Yo de quien tu llegaste llorando, porque el ya no te quería tanto Me hablaste de tus malos brazos y después me dormiste en sus brazos Reparé el corazón y tu alma y después tu me echaste en el agua Como un barco que de a la deriva, como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa, esa noche nunca se me olvida Te tracé como a nadie en mi vida, de tus problemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto? Como semilla de girasol que con el viento se desprendió De ella planta con ella le dio la vida entera Si te marchas con el amor, sin importarte mi cariño De donde enfoco todo mi amor, ni quien te quiera Quien te habló del amor al oído, antes de ser tu amante fue amigo Quien curó las heridas de tu alma y te enseñó que siempre hay esperanza Donde quien tú llegaste llorando, porque él ya no te quería tanto Me hablaste de tus malos brazos y después me dormiste en sus brazos Tus amigos me echaron a un lado, porque dicen que yo había cambiado Desde que tú estabas a mi lado, ya no era el mismo relajado Y es que repare el corazón y tu alma, y después tú me echaste al agua Como un barco que de a la deriva, como si ya no valiera nada ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué lo hiciste si te quería tanto? Soberbia